La institución educativa técnica Diego Hernández de Gallegos realizará del 13 al 15 de noviembre la Semana Galleguista en el marco de la conmemoración del aniversario número 67. La comunidad educativa invita a los barranqueños a participar de las diferentes muestras. Tendremos actividades deportivas, culturales, muestra empresarial, eucaristía y el encuentro de las memorias históricas de nuestra institución. Damos inicio con la clausura de los Juegos Interclases, la jornada deportiva, tanto de los niños de primaria como de bachillerato. Después el día 14 desde las 8 de la mañana abriremos nuestras puertas para la comunidad barranqueña para que nos acompañen a la feria empresarial y tecnológica donde los chicos van a mostrar los diferentes proyectos que han hecho en las diferentes especialidades. En la Semana Galleguista se llevará a cabo diversas actividades culturales, deportivas, religiosas, empresariales y tecnológicas lideradas por estudiantes y docentes de la institución. Una fiesta de integración donde con mucho entusiasmo, alegría, estamos convocando a nuestra comunidad barranqueña para que conozca de los diferentes procesos que se realizan en la institución. La clase se cierra con un coctel donde esperamos contar con la presencia de las personalidades que nos acompañen durante ese día y nuestros egresados que son la parte fundamental de nuestra institución. Del 13 al 15 de noviembre la comunidad de Barranca Bermeja puede conocer las diferentes labores académicas que realizan los estudiantes del Colegio Diego Hernández de Gallegos. Gracias. 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 Gracias.